Para que la ciudadanía pueda descargar sus inconformidades, fue instalado un retrete de dos metros de altura en el cruce de las avenidas Calzada del Valle y Humberto Lobo en San Pedro. El gigante excusado fue colocado por integrantes del Movimiento Ciudadano de Tatiana Cloutier, candidata a la Alcaldía de San Pedro por Nueva Alianza. Alrededor de las 18.30 horas, jóvenes de este movimiento sorprendieron a automovilistas que circularon por el mencionado crucero, a quienes les entregaban una papeleta con la pregunta de qué es Tazarto, con la opción de tachar 12 situaciones diferentes, como gobernantes corruptos, gobiernos comprados por el narco, desconfianza a los policías y descuido en el centrito valle. Algunos aventaban la papeleta desde su automóvil y si no le atinaban, esta era depositada por los colaboradores del movimiento, mientras que deportistas y peatones la desechaban directamente en el retrete. Con información e imágenes de Perla Martínez, elnorte.com.